El gobierno reforzará vigilancia en los seis principales ductos del país con el objetivo de evitar más robos de combustible y actos de sabotaje. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se habrá de montar un operativo de vigilancia en los 1.600 kilómetros de ductos de distribución de gasolina con la ayuda de 4.000 elementos de las fuerzas federales. Se están utilizando elementos de la Policia Federal, de la Policía, la Militar y Naval para resguardar los ductos. Hablaba que hay 1.600 kilómetros de ductos estratégicos por los que se transportan alrededor de 400.000 barriles diarios de gasolinas. Aquí la información flecha hacia abajo. Por otro lado, el presidente explicó que para el programa para jóvenes, que arrancó el día de ayer, se tendrá una inversión de 44.000 MDP. Asimismo, externó que los jóvenes tendrán garantizado tanto el derecho a estudiar como el derecho al trabajo. Programa para adultos mayores AMLO reveló que durante esta jornada también se iniciará el programa para adultos mayores. Se verán beneficiados alrededor de 8 millones de personas, las cuales recibirán 1,200 pesos mensuales. De igual manera, explicó que 3 millones de esas personas son discapacitadas. Sin embargo, se les apoyará con este programa. Programa de pensión para personas con discapacidad en relación al programa de pensión para personas con discapacidad. El mandatario manifestó que el día de hoy dará inicio en Tlapa, Guerrero. Se apoyará a un millón de personas, las cuales recibirán un monto de 1,274 pesos mensuales. Por su parte, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, dio a conocer que el monto para apoyar a dicha población será de 8.500 MDP. 2019. Año de Emiliano Zapata. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia declarando el año 2019 como el año de Emiliano Zapata. López Obrador explicó que esto será para recordar la gesta histórica que encabezó, por lo que toda la papelería del gobierno Llevará el nombre de Zapata, acompañado por algunos de los familiares directos del llamado Caudillo del Sur. López Obrador puntualizó que se aplicará el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. Ante esto, la familia de Emiliano Zapata hizo un llamado a la población a cerrar filas con el mandatario mexicano. Hoy hacemos un llamado al pueblo de México a cerrar filas con Andrés Manuel López Obrador. Cuente con nosotros señor presidente no está solo, somos muchos contra unos cuantos. Aquí la información flecha hacia abajo.